Bienvenido Ronald a mi compadre, que gusto de tenerte por aquí y que gusto también que seamos compadres ahora que tú con tu esposa Marita has apadrinado un arbolito, cierto? Y nada pues, contentos de que se vaya sumando cada día más personas a la conservación de la cuenca del río Catamayo, a la conservación del agua para Piura. Definitivamente Leonidas, tengo que en primer lugar darle gracias a Dios por permitirme apreciar un cachito de la belleza que nos regala de su paraíso, su naturaleza. Mañana nos estamos regresando a Perú, a Piura, a retomar nuestras vidas, pero estoy muy agradecido y quiero bendecir este momento, que Dios bendiga este momento en el que estamos compartiendo este padrinazgo junto con mi esposa Marita y te deseo que todos tus proyectos compartirlos con la gente de mi país para que se haga realidad pronto, más que pronto, más rápido que pronto. Porque es lindísimo el proyecto, siembra un árbol en loja y cosecha o en Piura. Gracias. Gracias. Gracias.